Un poco más de contenido en 8K, no es Tarís, no es Milán, no es Roma. Aquí tenemos un pedazo de lo que es Cuernavaca, Morelos, México. Sospecho yo que en algún momento aquí la gente podía venir a echarse un día de campo y refrescarse aquí en este contaminado río cuando estaba en buenas condiciones.